Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y grabéala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. Bueno, boys, bienvenidos a un nuevo vídeo, por fin tenemos ya el setup definitivo, más o menos se me ve ya bien, se escucha bien, aunque hay pequeños problemas con el micro, hay que ir solventando pequeños percances porque sé que es bastante molesto y me odiáis un poco por ello. Lo primero de todo, el otro día en directo una persona me dio unas cuantas cajas de Counter Strike y me dio por abrirlas en plan, tío, ya que me las das justo ahora, oye, te las abro del tirón. ¿Qué pasó? Me encanta decir esa frase, esto es lo que pasó. 3, 4, 5, 6, 7, 8 de gama. Esto es un buen regalo, eh, las de gama no son baratas. Muchas gracias, Rosette, estas son tuyas, eh. No son baratas, no cuestan 2 euros cada una, pero igual sí que cuestan 20. ¡Ojo, cuchillo! ¡Por favor! ¡Oh, vamos, joven! ¡Vamos, coño! ¡Rusette! ¡Sí! ¡Vamos! Esto es recién fabricado, casi nuevo. Y ahí está, amigos. Ya sabéis que en la descripción de este vídeo, como en todos los vídeos que no son de SkinClap, tenéis un link de SkinClap. Desde Seri nos dan también el 15% de bonos en el depósito que hagáis. Por otro lado, aparte del cuchillo, que es este el que me cayó, el cuchillo plegable, mano alzada, en casi nuevo, con un precio de 160, me sorprende que sea tan barato. No es de los más bonitos, pero oye, no deja de ser un cuchillo, ya era hora. Llevamos un mes y pico sin que me cayera nada, macho. Tenemos en Twitch sorteo de este cuchillo, que es cuchillo alfanje, diente de tigre, recién fabricado con esta, es decir, lo tiene todo. Esto es un partidazo, loco. Así que nada, para participar tenéis hasta el domingo, pasaros por la descripción, darle al follow, activar la notificación y sabed cómo se puede participar, porque solamente es para los de Twitch, pero como tiene que ver con SkinClap, pues ya está, lo sabéis, porque también aquí en el canal hacemos de todo con SkinClap. Para quien no lo sepa, tenemos tres enlaces en el canal. Tenemos el enlace de los vídeos de SkinClap, que en la descripción de cada uno de los vídeos lo tenéis. Tenéis el enlace de todos y cada uno de los vídeos del canal, donde tenéis la intro de SkinClap. Desde ahí también os dan 15% de bonos y tenéis el enlace de Twitch, que si depositáis desde ahí, os dan 15% de bonos. Y además entráis dentro del sorteo de esta magnífica bestia. Por otro lado, también vamos a sortear estas armas, también en Twitch. Los 4 VPs que estáis viendo aquí, son preciosos. Y ahora bien, diréis, ¿qué es lo que vas a hacer? A ver, tenía pensado jugar con vuestro cuchillo, un deepmatch y además quería utilizar un arma que hace mucho que en el canal no veíamos, que es esto. Mirad qué cosa, la hidropónica, tío. Hacía muchísimo tiempo que no jugaba con ella. Bueno, comienza la partida, vamos a ver. Alas y pollos, yo tengo que matar pollos, ¿o no? No, no, tengo que matar pollos, fuera coñas. Yo de repente, 7 pollos corriendo y digo, esta es que lo pierdan. Ese sí que es un bot, otro pollo. No os he enseñado todavía el cuchillo. Esta es la hidropónica. Arma muy desconocida. La verdad, hola. No me pienso mover. Vamos. Mi pene es grande, felicidades, bro. Debo ser el único, el único que le falta hacer esta misión, ¿no? Porque lleva activa la vida entera. ¿Dónde está la gente, macho? De verdad, no lo entiendo. Tengo la mira. ¿Dónde pongo la mira? Vale. Ay, me lo quitan. 12 balas. Puedo. Vale, tiene que venir alguien, no jodas. Lo he visto. Vale. Tenemos para curarnos, que no viene ni tan mal. ¿Por qué no veo gente? ¿Debería haber mogollón? Sí, tienes uno en CP. Buena. Bien, nos volvemos a curar. No tengo problema por ello. 11 balas. Yo creo que aún podemos hacer nosotros. Otro. Bueno, a ver. Nos lo podríamos haber hecho si no hubiéramos hecho el pringao, ¿no? También es cierto. ¿Cómo puede ser que haya un pago que va primero, tío? Si yo no veo a gente. Toma pre-fire que te acabo de hacer, tú. Vale, más pollos. Me la van a dar. Me quedan solo dos. CT. Van para... Van para, chavales. Van para... Es lo único que os puedo decir ahora mismo. Eso iba por mi bot. Bot yo. 3, 2, 1. No one. ¿En serio? ¿Por qué no veo gente? ¡Ay, mi pollito! ¡Ay, mi pollito! Ya están muertos. O sea, ya no me renta matar pollos. Bueno. Aunque se podría intentar. Tío. O sea, hay peña parada. El bulldog este. Vamos. Me curo. Obligado. 9 balas. 9 bullets. Un sueño. Fácil. 4. Otro sueño. ¿De arriba? Está ahí. Vale. Recargamos tranquilamente. Está canario, ¿eh? No, 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 no. ¡Ay, canario! ¡Qué sinvergüenza! Bueno, punto de as. Tiene que estar a petar. Y es que miro el mapa, tío. Lo veo todo petao. De peña por aquí. Vale. Arriba. Bueno. Becerro está pillando ahora mismo lo más grande. Insisto. ¡Ay, qué timing! ¿Dónde está la gente? ¿11 balillas? ¿Podemos? Confío. Confío. Vamos. Reloading. ¡Oh, Dios! Becerro me lo ha devuelto. Becerro está incandescente ahora mismo. ¡Quema! Ese tío está hirviendo. Desmayado. Ciclón. A casa. ¿Cuántas gallinas se ha matado? ¡Buf! Suerte. Canario. Está muy enfadado conmigo, ¿eh? Reloading. No, estamos en los primeros con 23. No vamos a llegar a las 50 ni de coña. Yo creo que por falta de gente, tío. ¡Ey! No te preocupes, este es mío. Pues si te quedan dudas... Este vídeo se va a basar en... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues no quiero ya más dónde está. Quiero... Verlos. Bien, aquí tenemos uno. Ah, me dan 16 puntenes porque estamos de... De premio, ¿eh? Bueno, me ha quitado uno. Desmayó desde dónde. ¿Cortan? Bien, buena. Tres, dos, uno. Corta, también hay gente. Buena mocha. Me ha parecido haber otro. Trescientos noventa y uno. Llevo racha de 13 ahora mismo. Verdad que podría decirse que estoy un poquito... Camperete. Joder. Vaya mierda. Tiempo de curarse. Racha de 15. Hacía mucho tiempo que no me hacía una racha de 15, la verdad. Uno CT. Igual distancias largas no me... No me conviene ahora mismo. Vamos para adentro. Vale, fácil. CT gente. Oscuro debería haber. Me la pegan. Burrete. Aquí hay uno. Chavales, el cuchillo en sorteo, por cierto, es este. O sea, ni lo enseña. Es que voy con el AK en plan... Perturbado, ¿eh? Pero es muy bonito. Hay que ser honesto. Es muy bonito. Sobre todo cuando hace la animación guapa. Que se lo deja puesto en la mano. Ahí es una locura. Ay, bueno. Todo lo que me ha fallado. Llegamos a punto. Hay que hacer limpieza. Arriba. La doble. Canario. Sí. Ahí está. Canario es muy listo, ¿eh? Canario es un tío muy inteligente. 39. Es que no llegamos a 50 ni de coña. Es que no veo gente, tío. Y entre que da igual cómo pique, que siempre me va a piquear, en un momento que no lo vea... Te he visto. El tanto que te he visto. También te digo que te fallo todo. Increíble. ¿Cuántas balas le he podido pegar a aquel tío? Vamos. Malísima. Venga, 16 puntos. Nos han dado dos veces por dos con AK, ¿eh? Esto no suele ser muy habitual. Cinco balas. Five bullets. A ver, palacio. Diez segundos. Pues se ha acabado la partida, chavales. Y aquí lo dejamos con este cuchillardo en sorteo. Recordaros lo de Twitch muy importante. Al igual que hay premios para todos por las descripciones de los vídeos, por los vídeos de Skin Club. También, hermanos, por nuestro griego Twitch. Así que nada, chavales. Por aquí me despido. Gracias a todos por haber estado. Mil besos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Esa era... Pues esta noche, a las 10, como siempre. Adiós. Recordad, estamos en directo. ¡Suscríbete al canal!